Chimaichi vamos a hacer porque la gente acá de Pomabamba Y ese ritmo contagiante del rico Chimaichi Los tradicionales, los modernos, todos A ver, demuestre Pomabamba Eso Ahí sacan sus pañuelitos Cuás, 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 cuá, ajá, ahí Por esta banda, por la terabanda Hay una rosa para cultivar Yo no la cuido, yo no la riego Porque esa rosa no es para mí Porque esa rosa no es para mí Cerritos altos, quebradas, ondas Santa revisa este lugar La cabeza me cerró por tranquilidad Mi picholito ya pasó ya Si mi paisanito ya se fue ya ¡Vamos! La música costumbrista Identifica a un pueblo que ama su folclor Y hoy, 21 de julio En eventos Paco Jauregui Anoche te he visto como una rosa Con hermosura me enamoré Ahora te veo como una llotera Por la risura te dejaré Por la risura te dejaré Aquel polino del olivo Demora mucho para voler Así lo mismo la yumpinita Demora mucho para querer Demora mucho para querer Oba, bamba, tierra querida Yo nunca te olvidaré Aunque me vaya muy lejos Tú no me recordar Oba, bamba, tierra querida Yo nunca te olvidaré Aunque me vaya muy lejos Tú no me recordar ¡Vamos! ¡Eso! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Esa fuguita! ¡Vamos, Félix! ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Gosa, gosa! ¡Que en esta no hay otra! ¡Qué bonito! Te entregué mi fiel cariño Te entregué mi fiel corazón Con tus mentiras me testé Mataste mis ilusiones En esta vida, amiga Nunca crean en los hombres Promesas y más promesas Y casi nunca las cumple En esta vida, amigas Nunca crean en promesas Realidades es lo que valen ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Habiendo tantos amores Y un amor hacia el eco Otro amor nuevo florecerá Ya no creo en nada Ya no creo en nadie ¿Por qué me hiciste mucho sufrir? Solo me quedo Solo me queda De signarme en esta vida Caray Ya no creo en nada Ya no creo en nadie ¿Por qué me hiciste mucho sufrir? Solo me queda Solo me queda De signarme en esta vida Caray Goza, goza ¡Qué bonito! ¿Y cómo bailan mis buenos amigos? ¡Arriba las mujeres! ¡Vamos ganando! ¡Más vale sola que mal acompañada! ¿Sí o no? ¡Gósate, gósate! ¡Hop, hop, hop! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos gozando! ¡La tarde es joven! ¡Gósate, gósate! ¡Gósate, gósate! ¡Gósate, gósate! ¡Gósate, gósate! ¡Gósate, gósate!